Bueno, el tema que traigo yo para compartir hoy Tiene que ver mucho con lo que Dios estaba hablando desde ayer Y es un privilegio poder compartir la palabra En este tiempo tan importante en el que estamos entrando Me siento privilegiado de poder ser parte de esto Ser parte del mover de Dios Dios está preparando algo Yo no sé si usted en el espíritu lo siente Pero es como que Dios está No es el café que se tomó Es el Espíritu Santo que nos está revolviendo por dentro Porque hay algo que Dios quiere hablar a su iglesia Y siento que es poderoso los años por venir Siento que así como este mes es tan intenso Porque ha venido siendo intenso Desde que empezamos, yo no sé si usted, pero ha sido intenso Yo he sentido la intensidad La definición y la intensidad de este mes define el año Y la intensidad del año va a definir la década Y nosotros estamos entrando en una década y se ha hablado mucho de eso Antes no lo veíamos así, pero en este tiempo En esta década que estamos entrando hay cosas que van a pasar en el espíritu Hay manifestaciones que nunca antes habíamos estado y habíamos visto Y cada uno de nosotros aquí nuestra fe va a ser levantada por las cosas que vamos a ver a Dios hacer Amén Si le pudiera poner un título a mi enseñanza ¿Dónde está Emanuel? Necesito otro cafecito Voy a ponerle otro cafecito a ver si se me monta ahí otra vez ¿Está en el baño? Bueno, si le pueden decir a Emanuel si me colabora Gracias Yo no sé, no les di el título todavía, ¿no? Puertas de decisiones Puertas de decisiones Y yo no sé en qué momento el pastor Juan David Se me metió en mi prédica Pero más que eso, yo siento como es que Dios está martillando algo Dios está haciendo un énfasis en algo Porque hay decisiones que tenemos que tomar este año Hay cosas que son importantes para nosotros en este año Tomamos miles de decisiones todos los días Pero hay decisiones que afectan nuestra vida Una sola decisión puede afectar el transcurso de toda tu vida Y así, a ese nivel estamos en esta década A ese nivel Yo no sé Ella me reciclaron el agua del pastor ¿Me la cambiaron? Ah bueno Está bien, no importa La unción del pastor está bien No sé si alguno de ustedes se ha puesto a pensar ¿Cómo sería si no existiera calendario? ¿Cómo sería si no existiera la semana Los días de la semana ni los meses del año como los conocemos? ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Cómo sería? ¿Un lunes eterno? Imagínense un lunes eterno No habría como que un concepto de principio y fin No tendríamos una idea de algo terminado No tendríamos, no podríamos celebrar algo terminado Nosotros necesitamos tener una noción de principio y fin para poder tener salud mental Y Dios lo sabe Por eso nos cableó así En la mañana empieza nuestro día Después empieza nuestra semana Después empieza el mes Empieza el año Empieza una década En ochenta años empezará un siglo Y después vendrá el milenio ¿Y qué viene después del milenio? La eternidad Nosotros necesitamos saber que tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo Necesitamos saberlo El saber que algo nos salió mal Y que aunque nos haya salido mal Aunque lo hayamos hecho mal Sabemos que tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo Esa es la esperanza que Dios nos da El poder comenzar de nuevo Porque Dios es un Dios de principios Dios es un Dios de comienzos Eclesiastes 9.4 dice Mientras haya vida hay qué? Hay esperanza Mientras haya vida hay esperanza Una de las características de Dios Es que Él es un Dios de nuevos comienzos Eso está marcado en Él Lamentaciones 3.23 dice Sus misericordias son nuevas cada mañana Salmos 35 dice Si por la noche llanto, por la mañana vienen gritos de Alegría Muchos de los que estamos aquí Sabemos bien qué significa empezar de nuevo Muchos hemos experimentado eso Probablemente te mudaste en ese momento de otra ciudad Estás comenzando de nuevo Te mudaste de otro país Probablemente Estás cambiando de trabajo O estás empezando algo en tu estudio Pero estás empezando algo nuevo Dios nos concede oportunidades de empezar de nuevo No importa lo que pasó El pasado quedó atrás No puedes seguir condenándote No nos podemos seguir martillando por lo que hicimos Por lo que no hicimos Yo te voy a pedir que le pases la página a tu pasado Pasa la página de tu pasado Deja la historia del pasado atrás Y métete en la historia nueva que Dios está escribiendo de tu vida Estamos a las puertas de un nuevo tiempo Y Dios está comenzando una historia nueva Para nuestra vida Este mensaje Es para todos aquellos que consideren que Dios está haciendo algo nuevo Si usted cree que Dios está haciendo algo nuevo Levante su mano Este mensaje es para usted Porque lo que Dios nos está dando ahorita Es una oportunidad Dios es un Dios de nuevas oportunidades Y hay algo en el ambiente que Dios está formando Y está haciendo Isaías 43, 18 Al 19 Dice No recuerden Ni piensen más en las cosas del pasado Yo voy a hacer algo nuevo Y ya estoy empezando a hacerlo Estoy abriendo un camino en el desierto Y haré brotar ríos En la tierra seca Dios va a hacer brotar ríos en tierra seca En los lugares donde usted pensó que no iba a haber fruto Dios va a comenzar a hacer algo ahí Dios es experto En hacer eso Dios está haciendo algo nuevo Diga conmigo Dios está haciendo algo nuevo Y la razón porque Dios nos brinda su misericordia nueva cada mañana Es porque la misma creación se basa en un concepto de principio y fin La misma creación tiene ese concepto La Biblia enseña que Dios es un Dios de nuevos comienzos Y tenemos que aprovechar las oportunidades Y hoy nos encontramos a las puertas de un nuevo tiempo Una nueva década Y en este principio del año Dios nos está dando un mapa Hay un mapa que Dios nos está dando La bitácora Es una instrucción Es el mapa que necesitamos para este tiempo Para nuestra vida Para llegar al destino De este año Y de esta década Solo en caminar En la instrucción de Dios Vamos a encontrar paz Sentido Y propósito Usted quiere encontrar la paz de Dios Usted quiere encontrar el sentido para su vida Y el propósito para su vida Tiene que aprender a seguir instrucciones El mapa La dirección de Dios La Biblia dice que no debemos apartarnos Ni a izquierda Ni a derecha Sino que tenemos que caminar Por el camino recto Salmos 107 Es una promesa De que aún en momentos de dificultad Dios va a estar con nosotros Porque le voy a decir algo No todo va a ser color de rosa A veces creemos y decimos No es que todo va a salir perfecto Sabe que muchas veces No nos podemos mentir Porque sabemos que van a venir obstáculos Sabemos que van a venir situaciones Sabemos que van a venir problemas Pero en medio de esos problemas Pero en medio de esos problemas Dios nos va a guiar En medio de esas situaciones Dios nos va a mostrar la salida Y el Salmo 107 7 dice Entonces en su agustia Aclamaron al Señor Y Él Los libró De sus aflicciones Los guió por camino recto Para que fueran a una ciudad Habitada Sabe que usted no va a tener que hacer nada El Señor Lo va a guiar en este año Él va a ir como Delante de usted Y en este nuevo comienzo Que Dios nos haga sensibles A su voz Una de las cosas Que yo más le pido al Señor Es que yo pueda ser sensible A su voz Que yo pueda escucharlo Que pueda ser dirigido Por su espíritu Pero cuáles son las cosas Que no nos dejan escuchar La voz de Dios Cuáles son las cosas Que se interponen Cuál es el ruido que viene Que no nos deja escuchar su voz Hay voces de temor Hay voces de rencor Voces de desánimo Voces de frustración Voces de depresión Dios Que Dios nos dé la facilidad De callar Toda voz de rechazo Que Dios nos dé la facilidad De callar Toda voz de desesperanza Y de desaliento En nuestras vidas Porque esas son las voces Que no nos dejan Alinearnos O sintonizarnos A la voz del Espíritu Todos esos pensamientos Que vienen De la cultura De las otras personas Que vienen a dañar Lo que ya Dios Dijo de nosotros Porque tú puedes Escuchar aquí una palabra Y te vas Animado Con la palabra Que Dios te dio Y cuando sales a la calle Otra persona te dice Lo contrario Y prefieres creer Lo que esa persona dice Y no a lo que ya Dios Estableció Y que ya Dios te dijo Y yo creo que Este es un tiempo Para comenzar A escuchar su voz Claramente Tiempo profético Es un tiempo Donde nos hacemos Afinados A escuchar la voz Correcta Tenemos que callar Toda voz de confusión Tenemos que Ser sensibles A la voz del Espíritu Que nos va a guiar A toda verdad El Espíritu de Dios Es el único Que nos va a guiar A toda verdad Y que en nuestro caminar Diario No seamos distraídos De nuestro propósito En Cristo Que todos los días Decidamos por Dios Que nos levantemos Pensando Cosas buenas Dios lo va a hacer Y que si el día Terminó Y no pasó El próximo día Usted se va a levantar Y va a decir Dios hoy lo va a hacer Y que si no pasó Ese día El otro día Pero usted va a Permanecer Usted va a perseverar Creyendo en fe De que Dios Lo va a hacer Y llega un momento Donde Dios lo hace Puede pasar un tiempo Pero que lo va a hacer Dios lo va a hacer Si Él lo prometió Él lo va a hacer Que no seamos Influenciados Por la cultura Ni por nada Que seamos montaño Nuestro objetivo Tiene que ser eterno Ese es nuestro objetivo La eternidad La palabra perfección Es el estado De la eternidad En la eternidad Todo es perfecto Y dice que La Biblia Que nosotros Tenemos eternidad En nuestro corazón Y la eternidad Que nosotros Tenemos el corazón Es ese deseo Por la eternidad Es ese anhelo Y los que estamos aquí Vivimos con ese anhelo Sabemos que un día Vamos a estar allá Y eso es lo que nos Eso es lo que nos da esperanza Es el motor Que nos mueve Deuteronomio 32 4 Dice Él es la roca Sus obras Son perfectas Y todos sus caminos Son justos Dios es fiel Él no practica La injusticia Él es recto Y justo Jesús Es la roca estable Donde podemos Caminar Y podemos andar Confiados Todo lo que Él hace Es perfecto En Dios No hay equivocación En Dios No hay ningún Espacio Para la equivocación Usted puede hablarme Ahoritica De cualquier persona Capaz Las personas Más capaces Que hay Que pueden existir Los profesionales Las personas Más capaces Tienen Un margen de error Una vez yo fui al dentista Estas son cosas Que usted no quiere escuchar Y estaba ahí Cuando me dice Con la boca Me dice Ay no Que hice Eso es algo Que usted no quiere escuchar Pero Dios Nunca Usted nunca Va a escuchar A Dios Cosas que usted Nunca va a escuchar A Dios Diciendo No La embarré No Usted nunca Va a escuchar A Dios Diciendo Ups Que hice Dios es perfecto Dios no comete Errores Ninguno De los que está Aquí Es un error De Dios Dios no comete Errores Dios no hace Nada barato Salmo 18 30 Dice Que el camino De Dios Es perfecto El camino De Dios Es perfecto Y la palabra Del Señor Es intachable Escudo es Dios A los que en él Se refugian Salmo 145 17 Dice El Señor Es justo En todos sus caminos Y bondadoso En todas sus obras Todos los que Estamos aquí Necesitamos Tener claridad De esto Necesitamos Estar convencidos De esto ¿Por qué? Porque a veces Pareciera como que No fuera Como que el Señor No tuviera el control Pero yo le aseguro Que el Señor Tiene el control Porque está establecido En su palabra Él es fiel Y su naturaleza Fiel Hace que no nos niegue Su voluntad Nos quiere abrazar Apartamos este Principio del año Para recibir dirección Y creo que Hoy más que nunca Necesitamos la dirección Del Espíritu Y toda la información Que pueda haber Y pueda saber Para saber Hacia donde Dios Me quiere llevar Porque en realidad Todo lo que estamos Hablando aquí Es dirección Es de cierta manera Es información La información Y la instrucción No es la sabiduría Usted recibe Una información Y la sabiduría Se aplica Cuando usted Toma acción De lo que escuchó Por eso es que Hay mucha gente Inteligente Hay mucha gente Inteligente Pero no es gente sabia Porque no aplican La sabiduría No aplican La inteligencia Entonces no No aplican La sabiduría Necesitamos Lo que recibimos A aplicarlo Tomar acción Con lo que recibimos Y entonces ahí Se aplica A nosotros La sabiduría La sabiduría Está en lo que Tú decides La sabiduría Está en seguir Dirección Hacer Con la información Que Dios Nos ha dado Algo productivo Hay un mapa Y el mapa Tiene coordenadas Usted dirá Pero es que yo no sé Yo no sé De coordenadas Nadie sabe ¿Quiénes saben aquí De coordenadas? Yo no sé De coordenadas Exactamente Por eso Es que el Espíritu Santo Es el que nos guía Él va a estar En cada momento Durante todo este tiempo Esa es la promesa Es la promesa De Dios Que Él va a estar ahí Pero si hay algo Que tenemos que tener Claro hoy Y es que el Espíritu Santo Va a trabajar Con nosotros Mientras nosotros Estemos dispuestos A dejarlo trabajar En nosotros El Señor solamente Va a trabajar en ti A lo que tú Estés dispuesto A Él Dejarlo trabajar En ti Cuando usted Tiene hambre Usted come Hasta saciar su hambre O sea Se le da la comida De acuerdo A lo que usted va a comer Pero si usted Tiene mucha hambre Usted come mucho De acuerdo al hambre Que tú tengas En este tiempo Es lo que Dios Te va a saciar Necesitamos Desatar esa hambre Y eso solamente Se logra En el Espíritu Decidimos por Dios Todos los días Yo todos los días Decido Todos los días Tengo que tomar Esa decisión A veces Dios nos da Instrucciones Muchas veces Dios nos da Instrucciones Y nosotros En nuestra creatividad Para ayudarle al Señor No Señor Está bueno eso Si está buenísimo Pero mira Tengo un atajo Por aquí Tengo una idea Y termina dándote De narices Contra la pared ¿Cuánto le ha pasado? O soy el único A todos ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no escuchamos La instrucción Y por eso es que Tenemos que Hacernos sensibles En este tiempo A la voz del Espíritu Porque hay Instrucciones claras Que Dios nos está dando Si usted está En este lugar Hay una instrucción Clara para usted En este tiempo Proverbios 3.5 Dice Confía en el Señor De todo corazón Y no en tu propia Inteligencia Tenemos que parar De creer Y de confiar En nuestra propia Inteligencia Y nuestras habilidades Hay personas Muy habilidades Con muchas habilidades Muy habilidosas Pero confían En sus habilidades Y el Señor Nos está diciendo Yo no quiero Que tú confíes En tus habilidades Quiero que confíes En mi habilidad Dios prepara Un camino De obras Para que nosotros Caminemos por él Y cada vez Que este camino Que caminamos Cada vez Este camino Se está haciendo Más estrecho Este camino Se está haciendo Más difícil De caminar De cuando yo Me convertí A este tiempo Veo que cada vez Se está haciendo Más difícil Este caminar Cuando usted Tiene un niño Chiquito Las responsabilidades Que él tiene No son las mismas Que las responsabilidades Que tiene un niño Cuando tiene 15 años Un adolescente O cuando esa persona Cumple 30 años No son las mismas Responsabilidades De acuerdo a su avance De acuerdo a su caminar Se le van a dar Responsabilidades Y en este tiempo Dios nos está llamando A ser más responsables Con lo que estamos Recibiendo Que nuestro equipaje Cada vez Se vaya reduciendo Más Tenemos que ir Soltando Tenemos que ir Soltando cargas Ataduras Que nos detienen En nuestro caminar Por eso es que Cada vez El camino Se va haciendo Más estrecho Cada vez Usted puede cargar Menos cosas Porque el camino Se va Poniendo más Estrecho Todos estamos Aquí en un peregrinaje Todos estamos Quíralo o no Se está en un camino Llamado vida Todos estamos Caminando por ese camino Pero la única forma Que vas a descubrirlo Verdaderamente Es si tú entras En ese propósito De Dios El propósito De la vida No es solo existir Dios lo diseño Con un propósito Eterno Y tenemos que entrar En ese camino De Dios Y queremos De verdad Saber Para qué Fuimos creados Todos quieren Vivir la vida Pero en verdad Pocos Son los que la hallan Todos quieren Disfrutar la vida Pero la verdadera vida Son pocos Los que la hallan Mateo 7 13 Entren por la puerta Estrecha Porque es ancha La puerta Y espacioso El camino Que conduce A la destrucción Y muchos Son los que Entran por ella Y quiero Quiero empezar Con una oración Después de esto Quiero hacer una oración Padre te doy gracias Señor Por cada corazón En este lugar Señor Estamos en puertas De un nuevo tiempo En puertas De decisiones De un nuevo tiempo Y te pedimos Señor Que nos Que nos de la facilidad Que nos des El discernimiento De poder seguir Tu instrucción Que no salgamos De este lugar Señor Pensando que Todo va a ser fácil Que sepamos Señor Que vienen Momentos difíciles Pero que tú prometes Que vas a estar ahí En nuestro caminar Yo te doy gracias Señor Y nos alineamos En este día A tu palabra Y a tu verdad Y creemos de corazón Lo que tú nos has dicho En el nombre De Jesús Amén Por alguna razón Dios ama Las puertas Dios ama Las puertas Yo me podía Poner a leer La cantidad de veces Que la palabra Puertas aparece En la Biblia Es impresionante Desde el Antiguo Hasta el Nuevo Testamento La palabra Puerta Está Marcada Y Dios Ama las puertas ¿Qué es la puerta? La puerta La puerta Significa acceso La puerta Significa protección La puerta Significa privacidad La puerta Significa separación El cielo Tiene puertas Dice la Biblia El infierno Tiene puertas También Pero Jesús Dijo Yo soy la puerta Yo soy la puerta A la salvación Entonces Por esa razón Dios ama las puertas En el Salmo 87 2 Si lo pueden proyectar El Señor Él mismo lo dice El Señor ama Las puertas De Sion La misma palabra Lo confirma Él ama Las puertas De Sion Más que todas Las otras Moradas De Jacob ¿Por qué? Porque la puerta Representa Bueno Sion Representa La ciudad De Dios Y en este tiempo Sion Significa la iglesia Representa La iglesia Dios ama Las puertas Porque cada vez Que alguien Entra por las puertas Es gente Que viene A tomar La decisión Por Dios Por Él Porque las puertas Significan Decisiones Dios ama Las decisiones Dios ama Cuando tú decides Porque sabe Que Dios Nos creó libres Nosotros Podríamos Decirle No a Dios Pero decidimos Decirle Que sí Pudimos Pudimos Haber decidido No amarlo Pero decidimos Amarlo Y por eso Dios ama Las decisiones Todo lo que Hacemos Lo hacemos Por decisión Propia Usted no está Aquí porque Nadie lo obligó Bueno Espero Pero usted Está aquí Usted vino Hasta acá Por decisión Propia Y Dios Dios ama Eso Dios ama Su decisión Propia El hecho Que pudiste Decirle Que no Pero le dijiste Que sí Dios Ama Eso Nuestras Decisiones Siempre van A estar Relacionadas Con los Caminos Que tenemos Que tomar El resultado El resultado De nuestra Vida Tiene que ver Con las decisiones Diarias Que tomemos Pequeñas Decisiones Definen Una vida Usted No se lava Una vez Los dientes Toda la vida Y ya Pero dos horas Y ya No me los va a lavar Más Ya me los lave No Son Dos minutos Un minuto Todos los días Para que no se le hagan Esas caries Tumbamuelas Usted no come Una vez Para toda la vida No Aunque deberían Debería ser así Mejor No No Usted come Varias porciones Durante toda su vida Son pequeñas Decisiones Lo que definen Una vida entera El resultado De nuestra vida Tiene que ver Con las decisiones Diarias Y todas Las decisiones Que tomemos Van a traer Buenas consecuencias O malas consecuencias La vida cristiana Es un resumen De decisiones La vida cristiana Es un resumen De las decisiones Que tú en un momento Tomaste Y las decisiones Que nosotros Tomamos en el pasado Hoy en día Estamos viendo Las consecuencias Así como las decisiones Que vamos a tomar Hoy Vamos a ver Las consecuencias De aquí a 10 años Pero todo Es basado En eso Por eso le digo Que el pastor Juan David Me miró La predica Ayer ¿Cierto? No estabas aquí Cuando lo dije No pero es Dios hablando Eso es Dios hablando ¿Qué te está influenciando? A tomar decisiones ¿Cuál es tu influencia? ¿Cuál es tu influencia? Cuando viene a esa toma De decisiones ¿A dónde vas ¿A dónde vas a buscar Información? ¿Cuáles son las voces Que estás escuchando A la hora de decidir? ¿Estás Escuchando la cultura Y lo que dice la gente En la cultura? ¿O estás yendo A la palabra de Dios? ¿O estás buscando La parte espiritual? ¿Pero quién está Influenciando tu vida? Esta puerta Que quiero hablarles En estos próximos minutos Es la puerta Que conduce a la vida Y la que tenemos Que decidir El problema Es que esta puerta Y este camino No es fácil No es fácil No es fácil Chico No es fácil No es un camino fácil Es un camino estrecho Es un camino angosto No es fácil De transitar No es fácil Caminar por él Y por eso es que Muchos no van a entrar Por él Porque muchos No están dispuestos A ese camino A caminar Un camino difícil La gente Hoy en día Quiere todo fácil Quiere todo Regalado Pero a mí Lo he regalado Nunca me No sé por qué Se me metió La canción El camino De Dios Y el camino Que nos está Presentando hoy A través De esta puerta Angosta Jesús mismo Dijo Entren por la puerta Jesús El que está Hablando aquí En este En este versículo De Mateo 7 Es Jesús Diciendo Entren por la puerta Angosta Esto es una instrucción Es una instrucción De Dios Jesús Está diciendo esto Jesús Nos confronta Con la realidad De que debemos Escoger Entre dos puertas Dos caminos Dos destinos No hay No hay término Medio El camino fácil O el camino Difícil En el fácil En el camino fácil La puerta ancha Es un camino Cómodo No tienes Preocupaciones De limitaciones De maletas Todas las maletas Todas las posesiones Todo lo que tienes Te lo montas Al hombro Y entras por ahí No necesitas Negarte de nada Todo lo que quieras No dejes nada atrás Todo lo que puedas Obtener Te lo puedes Llevar Sigue tus Inclinaciones Naturales No necesitas Ningún tipo De esfuerzo Cero responsabilidad Todo es permisivo Es espacioso Es fácil De entrar Todo se vale Suena como Un poquito Interesante ¿Verdad? Suena como Que bueno No suena tan mal Mucha gente Pensará eso ¿Sabe por qué De pronto No suena tan mal? ¿Sabe por qué No le puede decir Usted no podría decir Como que Uy ¿Quién no quisiera Cero responsabilidad? Cero responsabilidad No hay responsabilidad De nada ¿Saben por qué Este camino Nos suena así? Porque fue el camino En que todos Nacimos En este camino Nacimos nosotros En este camino Fue por el que Empezamos a transitar Cuando empezamos En esta locura Llamada vida Este camino Es el camino Equivocado Isaías 53 6 Dice Todos nos Descarriamos Como ovejas Cada cual Se apartó ¿Por dónde? Por su camino Cada cual Cogió Su camino Todos somos Viajeros En este mundo Y tenemos La opción De tomar la decisión Hacia dónde Queremos ir Todos somos Viajeros Y todos estamos En un peregrinaje Todos estamos Abriendo camino Hacia un destino La pregunta es Hacia qué destino Estás yendo Porque hay sólo Dos destinos Eternos Con Dios O en la ausencia De Dios ¿Cuál es la ausencia De Dios? ¿Qué pasaría Si en este momento Se quitara Todo lo bueno De Dios? ¿Qué es todo lo bueno? La paz El amor La esperanza Que es lo que nos mantiene Como una humanidad La humanidad la mantiene Son todos estos Atributos de Dios Paz, esperanza Amor Fe Pero qué tal Si todo eso Fuera removido En un momento ¿Qué quedaría? Tristeza Desesperanza Oscuridad Eso es el infierno Es la ausencia De Dios Es en el lugar Donde Dios no está Y por eso es que Este camino Es tan poco popular Porque Nadie quiere vivir Una vida Negada a sí mismo Jesús dijo Tomen mi cruz Y síganme Y nadie quiere Cargar cruces Porque la cruz Simboliza muerte Tú le dices a alguien No, Jesús dijo Que hay que cargar la cruz No, que cruz Nadie quiere cargar la cruz Pero los que tenemos La revelación Del reino de Dios Sabemos que es Importante Que es necesario Que carguemos Esa cruz Dios No es un Dios Destructor Dios es un Dios Creador Y aunque hay una puerta Que conduce a la destrucción Dios no creó El infierno Para sus hijos Ni para su creación El infierno fue creado Para los ángeles Y sus demonios No para sus hijos Dios tiene un lugar Una eternidad Para cada uno de nosotros Y el deseo profundo De Dios Es que todos se salven Y que todos Lleguemos allá Y que ninguno Se pierda Ese es el deseo profundo Del corazón de Dios Que todos Lleguemos a ese lugar Pero Eso es lo que pasa Cuando tú creas Criaturas libres De decidir Ese fue el riesgo Que Dios tomó Al crearnos Sabiendo que Le podíamos decir Que no Pudimos haberle Dicho que no Pero le dijimos Que si El camino angosto Es el que Jesús Nos exhorta a entrar Es estrecho ¿Sabe por qué es estrecho? Porque es personal Es personal Cuando usted va A una montaña rusa Y usted está haciendo La fila Usted entra por la registradora Y usted no Usted Se va a montar usted Puede venir en grupo Pero pasa usted Y lo primero Que le dicen es No puede cargar nada No puede llevar nada Pero no lo va a necesitar Nosotros quisiéramos Entrar con maletas Y con todo Pero le dicen no Todo lo tiene que dejar atrás No podemos pasar Por el camino estrecho Si no renunciamos A todo lo terrenal Tus posesiones Tus logros Tus acciones Tus ambiciones Tu egoísmo Tu buena gloria Algunos tendrán Que renunciar A amistades Otros inclusive Tendrán que renunciar A familia Pero vas a tener Que renunciar A todas las cosas El camino estrecho Es difícil Porque tienes que limitar Te tienes que limitar En acciones Y en comportamiento Es difícil Porque es una vida De negación A los placeres Destructores De la carne Dios nos permite Disfrutar de placeres Pero el placer Que Dios nos permite Disfrutar Tiene límites El placer Que Dios nos permite Disfrutar Tiene compromiso Y responsabilidad ¿Por qué? Para nuestra propia Protección Por pensar así De esta manera El mundo nos califica O nos clasifica Como personas De mentes ¿Qué? Cerradas Mentes estrechas ¿Nunca le han dicho A usted algo así? Ay usted Esa mente suya Tan cerrada Tiene que ser De mente amplia De mente amplia Como que todo cabe Como que todo se vale Como que no importa Como que Eso es el humanismo El humanismo es todo Como tú piensas No importa lo que tú pienses Lo que tú pienses Lo que tú piensas Está bien Si a ti te sirve Está bien No importa El humanismo Pero nosotros No creemos en eso Somos de mente estrecha Porque hay un camino estrecho Somos de mente cerrada Porque hay un camino Difícil Y somos Estamos firmes En nuestras convicciones Y en lo que creemos Y no nos movemos Que estamos sobre la roca Tenemos que recordarnos A nosotros mismos Que esta vida que vivimos Que nuestra existencia Es temporal Tenemos que tener eso siempre En nuestra mente Nosotros Ninguno aquí va a vivir Para siempre En esta tierra Somos temporales Nuestra existencia Es temporal Y no es todo lo que hay Hay un destino eterno Que nos espera Para cada uno de nosotros Y aunque esta vida Pareciera que se demorara Para siempre Porque hay veces Dicen No Para siempre Es como dice Santiago La vida es como Una niebla Que hoy es Y mañana no Hoy está Y mañana se va Y eso me lleva A concluir con esto Estamos a puertas De un año Una nueva década Y Dios nos ha dado El privilegio De estar en esta parte De la historia Es un tiempo De decidir Cuál va a ser Nuestro destino eterno No existen Tres caminos No hay un camino Medio No hay carne Medium well Well done Medium rare Quisiéramos Todas esas opciones ¿Verdad? Como que Hace poco Estaba compartiendo A un muchacho Del Señor Y le estaba diciendo Pues le estaba compartiendo El evangelio Y las buenas noticias Y al final le dije ¿Te gustaría tomar la decisión? De aceptar a Jesús Me dice Ok Podría aceptar a Jesús Y tener la salvación Pero seguir viviendo mi vida Como la estoy viviendo Y yo ¿En serio? Le dije no Porque Jesús dijo El que está El que está conmigo Estás conmigo Estás contra mí O conmigo recoges O desparramas Ahora una persona Puede confesarlo Pero ni siquiera Lo quiso confesar Y ahí Hay mucha gente Que conocemos Que piensa así Quieren los beneficios De la salvación Pero no están dispuestos A vivir sus vidas Transformadas Por el Espíritu Santo Venir a la iglesia Adorar a Dios No funciona así Porque hay Hay unos resultados Hay unas consecuencias De tu salvación Cuando tú eres salvo Tú sabes Que tu vida Tiene que cambiar Tú sabes Que tienes que comenzar A tomar decisiones Y dejar las cosas De antes Y comenzar Una nueva historia No hay tibios En el cielo En el cielo No hay tibios ¿Qué pasa con los tibios? ¿Qué dijo Dios Que hacía con los tibios? Los vomitaba Es que fuerte Pero eso es la palabra Los tibios Serán vomitados No hay variedad De opciones Vivimos para Dios O vivimos para el mundo Y sus placeres Todos aquí Tenemos tendencias A pecar Todos Algunos 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 con más intensidad Con más corrupción Pero todos Tenemos tendencias A pecar La diferencia es Que yo me refreno Yo no dejo Que esa tendencia Me lleve a hacerlo Esa es la diferencia Pero todos Tenemos las mismas tendencias Lo que pasa Es que decidimos No hacerlo Nadie va a llegar Al cielo Por accidente Nadie va a llegar A ella como Uy Llegué Sin saberlo Como fue No Nadie va a llegar Al cielo Por accidente Usted al cielo Va a llegar Por decisión Como el que llega Al infierno Tampoco va a llegar Como que Pero como así Si a mi me dijeron No El sabe Porque el decidió No creer Dios es un Dios justo En el cielo No va a haber nadie Que tenía que estar En el infierno Ni en el infierno No va a haber nadie Que tenía que estar En el cielo Dios es justo En este tiempo Dios está llamando A quienes están dispuestos A responder Y a caminar Con el Por este camino Difícil Dios está Removiendo Toda pasividad De nuestras vidas Y nos está Revistiendo De Cristo Porque la pasividad Muchas veces Nos lleva A no tomar decisiones Y es un espíritu Que va en contra De lo que Dios Quiere hacer Con nosotros Tenemos que vivir Vidas radicales Y tomar decisiones Radicales Si usted no es radical Usted nunca va a poder Llegar al destino De Dios Tenemos que ser radicales Para poder llegar A donde Dios Nos quiere llevar Decisiones radicales Yo no siempre Quiero hacer Lo que estoy llamado A hacer Le voy a hacer Franco A veces no quiero Ni predicar Pero sé que el Señor Me llamó para predicar Yo a veces No quiero trabajar Como muchos de ustedes Y muchos de ustedes No van a trabajar Pero yo Muchas veces Hay cosas Que no queremos hacer Pero sabe que Eso es perseverar 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 Es hacer algo Cuando usted No quiere hacerlo El perseverar Es hacer algo Que usted no quiere hacer El otro día Me recuerda la pastora Yo iba en el carro Con mi hijo Un familiar de mi esposa Se había muerto Y nos llamaron Para ir a orar Por ellos Y yo tenía un hambre Pero un hambre Esas que si usted Se agacha Le duele el estómago Como si tuviera Un filo Aquí así Y yo le dije No Yo tengo que comer Pero el problema Es que la persona Ya se iba a ir Para Colombia Y yo no Yo primero tengo que comer Yo no voy a ir así Porque le voy a ir A mentar la madre Yo no le puedo Yo tengo es que comer Primero Porque tenía O sea Yo no sé A usted le da mal genio Cuando no comen A mí sí Todos Y estoy ahí Y le dijo a mi esposa Estamos en esta conversación Mi esposa y yo Y entonces El niño menor mío Y mi esposa El niño de la mitad Dice Papi Pero tú eres pastor El pastor no solamente En la iglesia El pastor también Tiene que ir a la gente En la calle Más rabia me dio Y los dos se pusieron De acuerdo De la otra niña Sí papi De verdad No solo en la iglesia Pastores en la calle Y yo Bueno que al final Que fuimos allá Y lloramos Lloramos Pero primero comí Comí algo rapidito Y ya después fuimos Pero la verdad Es que a veces Hay cosas que no queremos hacer Como cristianos Vamos a enfrentar Y esas son las decisiones ¿Qué vas a hacer En ese momento Cuando no quieras Hacer algo Pero sabes Que lo tienes que hacer ¿Qué vas a hacer Cuando estés frente A la computadora Que sabes Que no tienes que hacer algo Y tú lo quieres hacer ¿Qué vas a hacer Cuando estés en la calle Y quieras decir algo Que va a ofender a alguien Pero sabes Que no lo puedes hacer ¿Qué vas a hacer En ese momento? ¿Qué decisión Vas a tomar? Porque las pequeñas decisiones Van a afectar Tu vida Y ese es el año De decisiones Y ese año De madurez Y la madurez Se forma En las decisiones Pequeñas que tomamos Yo siento que el Señor El Señor va a ser Algo poderoso Porque eso es santidad Santidad es apartarte De todo eso Y vivir para Dios De acuerdo a lo que Dios dice Y siento que es un año De mucha santidad En esta iglesia Y cuando hay santidad El Señor Manda su mano Y su poder Dice ah Se deleita En una iglesia Santa Porque dice que es Sin arruga Sin falla Sin mancha Eso es lo que el Señor Está buscando El resultado Es que vamos a ver Su gloria Ese es el resultado Vamos a ver Su gloria Vamos a ver Su favor Si será difícil Pero vamos a ver Su bendición Es difícil Tomar decisiones A usted le pasa Pero a veces usted Como que De aquí para allá Como que no sé Que voy a decir Pero esa es la lucha Que tenemos nosotros Y eso es en lo que El Espíritu Santo Nos va a guiar En este año Porque había una bendición Sobre nosotros Especial Sobre todo aquel Que quiera hacer Su voluntad Y quiera ser Abrazado por su voluntad Ciertamente Ciertamente el bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días ¿Cuántos? Todos los días De mi vida Todos los días De mi vida Mientras yo decida Por Dios El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa Del Señor Habitaré Por largos días A eso estamos llamados Este es nuestro lema El bien Y la misericordia Estarán con nosotros Todos los días Porque las misericordias Son nuevas Cada día Se renuevan En la mañana Cero Y empezamos de nuevo Dios está demandando Una respuesta Dios está Demandando una acción De nuestra parte Permanecer Neutral O permanecer Pasivo Es desobedecer O sea El no tomar La decisión Es desobedecer Dios nos está Llamando A una acción Activa Y la invitación Es entrar Por puertas De decisiones De decisiones Y por eso El año Que está comenzando Porque este año Es una puerta Que se abrió Estamos en las puertas De un nuevo año Estamos en enero En las puertas De un nuevo año Y el camino Angostro No se entra Por accidente Decisiones Yo quiero que En un momento Como respuesta A este mensaje Que se te ha presentado Hoy Y Dios está esperando Una respuesta Hoy Dios está esperando Una respuesta De parte de nosotros Yo te voy a pedir Que como respuesta A este mensaje Si ese eres tú Decides por Dios Yo te voy a pedir Que te pongas de pie Si tú quieres responder A este mensaje Y en tu corazón Está tomar la decisión Es decir Yo Voy a responder Si tú estás dispuesto Y reconoces Que aunque el camino Sea difícil Tu decisión Es caminar Por él Te voy a pedir Que te pongas De pie Porque el Espíritu Santo Te está equipando En este momento El Espíritu Santo Te está llenando De valentía Y de nuevo Te está capacitando Con todo lo que necesitas Si hoy decides El camino Y te pones de pie Dios promete Que va a estar Con nosotros En este recorrido Y A-Life ¿Me puede acompañar? Porque Él nos llamó Y Él nos escogió Y Él es Él Que nos da propósito Y mientras Adoramos a Dios Yo quiero que tú Confirmes Y afirmes Tu decisión Con Él Personal Que ahí donde estás Tus palabras Puedan decir Señor Yo me Yo me comprometo Contigo A tomar Y a decidir Todos los días Por ti Y acuérdese de esto Todos los días Que la primera palabra De su boca Sea Señor Decido por ti hoy Hoy decido por ti Hoy te acepto a ti Hoy acepto tu voluntad Hoy es un día nuevo Entramos por tus puertas Con acción de gracias Y por tus atrios Con alabanzas Te alabamos Y bendecimos tu nombre Hoy afirmamos Nuestro pacto contigo Mi Dios Ahí donde estás Dígaselo Hoy afirmo Mi pacto contigo Señor Hoy decido por ti Te seguiré Por el resto De mis días Te haré prioridad En todas las áreas De mi vida Tú serás primero En todo lo que haga Decrételo Tú serás primero En Decrételo Sobre su visión En decirlo Y aún más bendición En cumplirlo Hoy decidimos Por ti Mi Dios Y veremos Tu gloria En nuestras vidas Y en las próximas Generaciones En el nombre De Jesús Amén 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 Porque nos dice Un amén Bien fuerte Amén Gracias Gracias Gracias